¿Es verdad lo que encontramos en la web? Estamos en pleno auge de la era de la información. Gracias a los desarrollos tecnológicos informáticos y de comunicación, los datos y noticias acerca de cualquier tema son más fáciles de encontrar que nunca en la historia de la humanidad. Cantidad es lo que nos sobra, pero entre toda esa información que hay en Internet, también encontramos rumores, datos insuficientes, verdades a medias, información tendenciosa y de plano mentiras. ¿Cómo distinguir lo que es verdad? Si bien es imposible contar con un método que garantice al 100% la verdad de lo que encontramos, sí hay manera de lograr que nuestras búsquedas en línea sean más completas y confiables. A continuación, te compartimos 5 recomendaciones para mejorar los resultados de tus búsquedas para encontrar información de mejor calidad. Verifica si la fuente es confiable. Las fuentes más confiables suelen ser las organizaciones con más tiempo y prestigio. Aunque no existe la objetividad total, busca la información que provenga de organizaciones neutrales, es decir, que no tengan intereses directos en el asunto a tratar. Para temas de actualidad, busca agencias de noticias de prestigio nacional o internacional, especialmente si no persiguen intereses particulares. Para temas científicos, busca tu información en los sitios de instituciones de investigación reconocidas. Prefiere las universidades y organizaciones académicas. Por ejemplo, en vez de buscar en Google, intenta en Google Académico, que te dará resultados sólo de artículos y ponencias hechos dentro de una institución. Evita sitios de grupos de interés que puedan ser tendenciosos. Por ejemplo, un sitio de una organización que defiende el derecho a portar armas podría suprimir estadísticas sobre el número de muertes violentas, o un grupo vegetariano omitir información sobre las ventajas de comer carne. En cuanto a individuos, investiga si el que emite la información tiene una trayectoria importante en su campo y cuenta con el reconocimiento de sus colegas. De cualquier manera, toma en cuenta que, aún así, una autoridad en el tema puede emitir información falsa, o que la información verdadera también puede surgir de alguien sin mucho prestigio. Por eso, busca evidencias y referencias. Observa si la fuente consultada te ofrece evidencia. Lo que afirma lo puedes verificar de primera mano. Las fuentes serias ofrecen referencias, es decir, te indican de dónde sacaron la información, ya sea estudios, investigaciones o noticias, a donde puedes acudir para profundizar o por si dudas de la veracidad. Desconfía si no te ofrecen sus fuentes de información. Usa la lógica. Al leer la información, fíjate si lo que lees incurre en problemas lógicos. Unas partes contradicen a otras. Hace generalizaciones a partir de pocos datos particulares. Asume información supuesta como si fuera verdadera. Llega a conclusiones injustificadas. Ten el ojo abierto para detectar falacias. Contrasta. Siempre que sea posible, busca la información en más de una fuente. Destaca en qué puntos difieren y en cuáles coinciden. Verifica si hay consenso. Si la información es sorprendente, hay posibilidades de que sea una interpretación errónea o incluso malintencionada. Busca confirmación en otras publicaciones, y si no la encuentras, no la publiques como cierta. ¿Debo usar Wikipedia? Esta merece una mención aparte. Wikipedia es un proyecto colectivo que cualquiera puede editar, por lo que no se considera confiable dentro del ámbito académico. Sin embargo, hay estudios que demuestran que Wikipedia es prácticamente tan veraz como la enciclopedia británica, y más completa. Pero, como toda enciclopedia, Wikipedia no contiene información primaria. Sino que compila información de otras fuentes. Aunque generalmente cita sus referencias, es mejor no usarla para un trabajo serio. Conviene más iniciar la investigación ahí, y después dirigirse a las fuentes que cada artículo refiere al final de la página. En esta época en la que la información se difunde tan rápidamente, es importante ser muy responsable para no propagar hechos falsos. Si sigues estos criterios, el conocimiento que obtengas y compartas será mucho más confiable y veraz. ¡Curiosamente! Suscríbete y comparte nuestros videos. Y síguenos en Twitter e Instagram.